Música ¿Qué tal? Nuevo video tutorial del módulo 4 El primero que vamos a realizar en este módulo que está dedicado a trabajar al manejo de formularios y también a la validación de los campos Bien, después en los siguientes videos vamos a dedicar a ver el tema de validación Y vamos a ver que hay dos formas, se puede validar a través de XML con reglas de validación Un montón de tipos de validadores que vienen incluidos en Strat Pero además de XML con el uso de anotaciones Es decir, se pueden definir reglas usando anotaciones en las clases de negocio que está mapeado al formulario Bien, y es importante comenzar por ahí porque el formulario de Strat está mapeado a un objeto de negocio El formulario tiene que estar unido a un objeto Donde cada campo, cada elemento del formulario tiene que tener su equivalencia en un atributo en la clase de negocio Bien, y por supuesto con sus métodos GET y SET GET para poder obtener y leer el valor y SET para poder modificar Entonces es importante que el nombre del campo sea igual al nombre del atributo Y de esa forma Strat va a manejar esto de forma automática E incluso automáticamente va a poblar los datos del formulario Los datos que se envían al controlador Lo va a poblar y a inyectar en este objeto de negocio Y este objeto de negocio a su vez va a ser un atributo de la clase ACTION Y también se va a inyectar de forma automática Pero para eso hay que implementar el método SET SET del objeto de negocio en la clase ACTION Bueno, son cosas que vamos a ver luego en el ejemplo Bien, en la vista el formulario se maneja a través de etiquetas Etiquetas propias, ¿no es cierto?, de Strat Para trabajar con formulario en la vista Por ejemplo, para abrir y cerrar el formulario Para mapear a una clase controladora, a una clase ACTION Que es la que se encarga de procesar y manejar el formulario Campos, por ejemplo, para texto Un input del tipo text Lista desplegable o select Radio button, checkbox, en fin Bien, vamos al ejemplo Bien, entonces lo primero es importar Nuestro proyecto del módulo 4 Como lo hemos hecho anteriormente Primero crear un Working Set De Java Entonces New Con clic derecho Otro Nos vamos a Working Set Siguiente Y colocamos el Curso Trats 2 Módulo 4 Y finalizar Entonces acá tenemos Nuestro nuevo Working Set Vamos a importar Entonces Clic derecho sobre el Working Set Buscamos Maven Existente Proyecto de Maven Y como siempre En Browse Importamos Los ejemplos Para el módulo 4 Y asegurarse Que esté marcada La opción Del Working Set Para el módulo 4 Finalizar Acá tenemos Los proyectos Bueno El primer ejemplo Es bastante Básico Un ejemplo De un formulario Con las etiquetas En la vista El objeto De negocio Que está mapeado Al formulario El controlador Que se encarga De recibir Y por supuesto También debe manejar El formulario Por lo tanto El objeto De negocio Tiene que ser Un atributo De la clase Action Bien El segundo ejemplo Es con Validación Con un Validador Usando XML El tercero Es usando Anotaciones Luego El form 4 Con etiquetas Es un ejemplo Un poco más completo Que se muestran Todas las etiquetas De formulario Que se incluye En el framework Y también Se valida Usando Anotaciones El 5 Un ejemplo De login De usuario Simple Sin base de datos Después vamos a ver Cuando veamos Ivernet Con base de datos Ahí vamos a ver un ejemplo Ya login Con tabla Con la tabla de usuario Con base de datos Con manejo de sesión En fin El último ejemplo Un upload De archivos Para subir archivos Al servidor Bien Vamos a comenzar Con el ejemplo Básico Lo primero Es La clase De modelo Que sería Nuestra clase De negocio Cuenta Y acá tenemos Una clase Con atributos Con método Yet Método set Es decir Un simple Un simple Pojo Una simple Clase de Java Plana Una clase Con atributos Y con métodos Get y set Acá El ID Nombre El saldo Nivel de Endeudamiento Y una fecha Una fecha De Renovación Entonces la idea Es tener un formulario Que maneje Estos campos Entonces esta sería Nuestra clase Cuenta Que está mapeada Al formulario Una clase De negocio Y Acá tenemos La clase Controladora Cuenta Action Y si se fijan Tiene un atributo Del objeto Del formulario Del objeto De negocio Entonces acá tenemos Una primera acción Que sería Form Cuenta Que simplemente Se encarga De Mostrar El formulario Al usuario Para que pueda Llenar Los campos Entonces El primer El primer método De acción Es para Mostrar El formulario El segundo Método Método De acción Es para Procesar El formulario Es decir Cuando el usuario Hace clic En el botón Enviar O guardar Del formulario El método Crear cuenta Se encarga de Recibir Y procesar La información Que por ejemplo Si estamos trabajando Con base de datos Con Ethernet En este método Se realiza El save El save O guardar En la base A través de Ethernet O algún tipo De framework De persistencia Pero por ahora Es Mantener El ejemplo Simple Entonces acá La idea es En crear Cuenta Es mostrar Una página Con los datos Enviados Simplemente Mostrar Cuáles son los datos Que se enviaron Del formulario Y acá Si se fijan Cuenta Asigna Un ID Bien Una vez que Se envía Al controlador Cuenta Se inyecta El objeto Cuenta Que viene Con los datos Del formulario Ya los datos Están poblados Se inyecta Pero para que se pueda Inyectar A la clase Action Se tiene que implementar El método Set Set cuenta En el controlador Entonces Para recordar Usamos Get Get cuenta Para pasar El objeto cuenta A la vista Y poder Mostrar Los datos Del formulario En la vista Usamos Set cuenta Es al revés Es cuando El formulario Se envía Envía los datos Al servidor El servidor En este caso Cuenta Controller Se encarga De procesar En crear cuenta Y ya viene Con los datos Por un lado Simplemente Se puede Trabajar Con esos datos Se puede Guardar Enlace Datos En fin Y eso sería Bastante simple Después vamos a ver Que a través De un interceptor De forma automática Se puede Validar Los campos Antes De que se Invoque El método Crear cuenta Que procesa Formulario Es decir Lo valida Antes Si nos vamos A la vista Acá En Web app Web inf En vistas Acá tenemos Cuentas Y acá tenemos Detalle Y form Si se fijan Acá El primero El location Es form Usa Usa Tiles Entonces Si nos vamos Acá A Tiles Una Definición Tiles Acá tenemos Form Que lo que hace Es Extender Del layout De la Definición Principal Y el body Va a Incluir La vista Cuentas Form Bien Y detalle Es para Es para Mostrar al usuario Los datos Enviados Acá ya se procesa El formulario Y se carga La vista Detalle La vista Detalle Con Tiles Veamos Form Acá Etiqueta De extract Usamos La etiqueta De extract Fiel Error Acá muestra Todos los Errores De variación Ya Ahí después Cuando veamos El tema De validación En el siguiente Video Acá tenemos La etiqueta Que abre El formulario Está Mapeada A la acción Crear Acá tenemos La acción Crear Que recibe Y procesa El formulario En Netspace Cuentas Por lo tanto El controlador Cuenta Action Y la acción Crear Y lo demás Son Campos Acá tenemos Un label Una etiqueta Con el nombre El texto Del campo Y acá El campo Se usa El atributo Key Importante Key Cuenta Punto Nombre Y acá Se está Mapeando De forma automática Al objeto De negocio Cuenta Al atributo Nombre Cuenta Atributo Nombre Y hace Referencia En la vista A cuenta Ya que Cuenta Es un atributo De la clase Controladora Que se obtiene Con el método GetCuenta Entonces Es importante Pasar La cuenta El objeto Negocio Del formulario A la vista Para que se pueda Mapear Al formulario Y pasa lo mismo Con saldo Cuenta Saldo Hasta saldo Y cuenta Es atributo Y lo mismo Con cuenta Nivel Endeudamiento Y fecha De renovación Acá Se especifica Solamente El nombre Del campo Del objeto De negocio Del atributo Pero Por supuesto Que debe tener El get Y el set De forma automática Al colocar El nombre Del atributo Lo que hace Es invocar El método Get 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 Para Para poder Mostrar El dato En el formulario El valor Y set Cuando se envía Para poder Poblar El dato Del formulario En el objeto De negocio Un detalle Y importante Acá Todo Lo que sea Text Por ejemplo Acá En el label Que aparece El atributo Key Text Account Name Acá estamos usando Multilinguaje Entonces Si nos vamos Por ejemplo A los recursos Del package Acá tenemos Por ejemplo Los textos Para la traducción El ID Nombre Saldo Nivel De endeudamiento También lo tenemos En inglés Y por defecto Que está en inglés Así que Por defecto La etiqueta Label Soporta Multilinguaje Acá está todo Con Multilinguaje Bien Y Por último Acá tenemos En el método Que procesa El formulario Tenemos El resultado Suces Que es para Desplegar La vista Detalle Con el resultado Con los datos Enviados Y también tenemos Input 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 Después vamos a ver Que Se utiliza En caso De falla En la evaluación Automáticamente Un interceptor Va A Ejecutar La regla De evaluación Y si falla Va a retornar Input Y la idea Es que Input Este Asociado Al formulario Para que muestre El formulario De Regreso Con todos Los Errores Y los mensajes De error Que Ocurrieron Bien Vamos a ejecutar El ejemplo Entonces con Con clic derecho Nos vamos a Run as Maven clean Luego hacemos Run as Maven install Clic derecho Maven Update project Y finalmente Ejecutamos En el servidor Bien Acá 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 tenemos El ejemplo Hacemos clic En cuenta Muestra El formulario Si se fijan Acá Muestra Datos Por defecto Como el formulario Está mapeado Al objeto De negocio Si se fijan Acá En cuenta Aparece El saldo Con un valor Por defecto El nivel De endeudamiento Y también La fecha De renovación Entonces De ahí vienen Los datos Que se muestran En el form Bien Y si completamos Por ejemplo Nombre Si completamos Acá Crear cuenta Ahí se va A crear Action Y va a mostrar La vista Detalle Con Con los datos Enviados Bien Quedamos Hasta acá Les habló El profesor Del curso Andrés Hasta la próxima